Las mujeres y qué bonitas son las mujeres porque sin ellas no somos nada Y arriba México y Zapatela Primo A mí me gusta cantar cuando tengo que decir Me canto a participar cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar cuando tengo que decir Me canto a participar cuando tengo que sentir Que la caliente nos da, estemos inigual Que vivan a la caliente en sus modos de gozar Que la caliente nos da, estemos inigual Que vivan a la caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Y que viva la ciudad, la cadena que aquí está en casa Usamos la gente, el color para Alfredo y Alejandro Y hoy es la bonita que estamos en casa Vamos a buscar Bonita es esa mujer, no me canso de admirar No sé qué se hace querer por su modo de bailar Bonita es esa mujer, no me canso de admirar No sé qué se hace querer por su modo de bailar Una tierra caliente nos da, es un terreno sin igual Una tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, es un terreno sin igual Una tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Bonita es esa mujer, no me canso de irregirón Son un beso de honor, que roban el corazón y lo pagan con amor Bonita es esa mujer, que roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente nos da, es un terreno sin igual Tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, es un terreno sin igual Tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar ¡Voy a ver! Tierra caliente en sus modos de gozar 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 Que bonito, que bonito